Empeños JSK, tu casa de empeños de confianza, Superpisa, la mejor, Lumen, lo mejor en audio e iluminación, REN, representación de espectáculos musicales, presentan Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Tropi Bailando, mi nombre es Alejandro Castillo, reciban el saludo afectuosamente desde este programa ya rumbo a los 7 años Y el día de hoy transmitiendo en Superpisa, la mejor, en una de sus sucursales en Juan Pablo, el día de hoy estaremos platicando con una agrupación que tenemos invitados Y además estaremos viendo parte de cómo se hace y se hace una pizza para que usted se deleite allá en casita Superpisa, la mejor, patrocinador durante estos ya 7 años, vamos iniciando con un video musical que nos trae Alfredo, el pulpo de los teclados por video Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero y no sé si debo... Y puedo por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero Y no puedo más vivir sin ti Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé Si debo, si puedo por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero Y no puedo más vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero más no sé Si debo, si puedo por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero Y no puedo más vivir sin ti Regresamos a su programa Tropio Bailando Recuerde que estamos en una de las cursales de Super Pizza La Mejor Hechas para compartir en Juan Pablo Déjenme comentarles que en estos momentos ya estamos en el interior De uno de los comedores que tienen en todas sus sucursales Cómodo, agradable, con aire acondicionado Aquí en Super Pizza La Mejor Hechas para compartir Desde este margen les voy a mandar un video musical que nos trae Juan Carlos y su bomba Corre video Como te fuiste a fijar Y de nuevo Juan Carlos y su bomba Y estaba para ti papillo Pa' que le baile Y a seguir gozando Como te fuiste a fijar Como te fuiste a fijar Me decía mi mamá En un nombre tan feo Como te fuiste a fijar Si es de color chocolate Te lo como de alambre De cuerpo ni se diga Como perro con hambre A ver, a ver, a ver, a ver Mamita linda, ya me cansé Dejenme diga que tu es José A mi mamá no me importa na' En el corazón lo mande usted Él es no feo que un oso Pero está bien sabroso Parece perro muy gozo Pero es bien cariñoso Y si está gordo no importa Así lo quiero a él Ay, 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 yo, 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 y Ven, y baila con la bomba, bomba, bomba Uy, uy, uy Puro sabor, chamaco Eres no feo que un oso Él está bien sabroso Parece perro muy gozo Eres bien cariñoso Y si está gordo no importa Así lo quiero a él Muévelo, muévelo, muévelo Así, 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 chaparro Eres más feo que un oso Pero está bien sabroso Parece perro muy gozo Eres bien cariñoso Y si está gordo no importa Así lo quiero a él Puro sabor, chamaco Música Música Ya me voy Y yo te llevo Música Música Continuamos en Superfix a las mejor hechas para compartir Y acá en Juan Pablo También se encuentra una de las sucursales de empeños JSK Tu casa de empeños de confianza Amigos, recuerden que en Empeños J.S.K. te cobran el 3% de interés mensual, abono a capital sobre tu empeño, venta de artículos electrónicos al mejor precio, laptops, tabletas, celulares, descuentos desde el 10, 15 y 25% en todas sus sucursales. Además manejan sistema de apartado. Empeños J.S.K., tu casa de empeños de confianza. Vamos a la posa y continuamos con más. Llegó el gran remate de fin de año de Empeños J.S.K. Miles de artículos con precios ya rebajados, ahora en liquidación total, con increíbles descuentos del 10 al 25% adicional. ¡Aprovecha! Gran remate de fin de año de J.S.K., su casa de empeños de confianza. Restaurante y coctelería La Carga, calle 45 por 34A, Emiliano Zapata Oriente en Mérida, ceviches, cocteles y pescado frito. Venga y pruebe nuestro exquisito y recomendado chilpachole, variedad de especialidades en camarón y filetes, acompañado de ricas botanas y su bebida preferida. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visite nuestra página de Facebook, restaurante y coctelería La Carga. La leyenda con Bondua, con Viri y Puchu, Los Hijos del Pulpo. Contrataciones directas en REM al 99-92-79-54-17 y al 99-92-30-94-22. Con los artistas más sobresalentes del momento, Los Hijos del Pulpo, Los Hijos del Pulpo. La chamaca tan bonita, como mi lupita. LED Light Pro, ingeniería en LED, te ofrece pantalla Pitch 2.7, Pitch 10, cabinas de pincel, cabezas móviles BIM 7R, par 64 LED, 1812 exterior, pistas de baile pincel, procesador de video, diseño escenográfico flexible. Enviamos a toda la república, oficina, calle 59G, número 582, por 12 y 14, Colonia Bojorquez, Mérida, Yucatán, teléfono 99-91-280-392. LED Light Pro, ingeniería en LED. Señores empresarios, organizadores de eventos populares y sociales, déjenme presentarles al grupo que viene con todo, nuevamente para gozar, liberarios, solo para ti. Contrátalos al 99-91-0107-41, oficina de 84-03-65 o en la Plaza Grande con Fernando Siderol, artistas de Gekin Producciones. En Lumen, tenemos lo mejor en audio e iluminación, sistemas lineales, elipsis, pantallas, cabinas, panel de LEDs, máquinas de humo, esferas de cristal, controladores para DJs, línea Hércules, consolas BB, informes al 985-2651. Visítanos en la calle 31 por 26 y 24, Francisco y Madero, en Mérida. Lumen, lo mejor en audio e iluminación. Desde Tampico, Tamaulipas, viene arrasando con todo, Marcos el Junior, el campeón de los teclados con sus bellas bailarinas, domingo 13 de noviembre en Nescan, Yucatán. Sigue la pista de Marcos el Junior, desde Tampico, Tamaulipas, el campeón de los teclados. Y el perro mordé a mis de gran. 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 Restaurante El Padrino Max en Noscuzcab, frente al campo Julio Matos, te espera con toda la familia a disfrutar de sus ricas y variadas botanas, carnes y mariscos con su bebida preferida 100% familiar. Abierto todos los días, Restaurante El Padrino Max en Noscuzcab, Chucatán. Continuamos con esta programación especial del día de hoy desde Superpizza, la mejor, hechas para compartir su cursal Juan Pablo. Así que queremos invitarlos para que usted asista, pida una Superpizza riquísima, que nos tienen muchísimas promociones. Vamos a continuar con los videos musicales que le traemos en esta tarde. En estos momentos toca el turno de esta agrupación que está teniendo bastante éxito y aceptación por el público bailador. Él es el Internacional Veneno. ¡Qué chévere, qué chévere! Si no conoces el amor y eso te causa dolor, olvídate de tu problema, porque yo te voy a enseñar. Tú solo déjate llevar como si fueras niña buena, solo te voy a preguntar y tú me vas a contestar todo lo que vayas sintiendo. No me lo vayas a negar, no me lo vayas a negar, no me lo vayas a negar. El amor, el amor, el amor, el amor, yo sé que te va a gustar. El amor, el amor, el amor, el amor, yo sé que te va a gustar. Y si tu cuerpo siente frío, no me lo vayas a negar, acércalo un poquito al mío, para que se empiece a acostumbrar. Y cuando ya sientas calor, no te vayas a negar, es que el maravilloso amor, por fin ya te empezó a llegar. El amor, el amor, el amor, yo te lo puedo enseñar. El amor, el amor, el amor, yo sé que te va a gustar. El amor, el amor, el amor, yo te lo puedo enseñar. El amor, el amor, el amor, yo sé que te va a gustar. El amor, el amor, el amor, yo te lo puedo enseñar. El amor, el amor, el amor, yo sé que te va a gustar. El amor, el amor, el amor, yo te lo puedo enseñar. El amor, el amor, el amor, yo sé que te va a gustar. Amigos, continuamos con esta programación sabatina de videos musicales desde una de las cursales de Super Pizza, la mejor, hechas para compartir en Juan Pablo. En esta comunidad de su comedor, acoginado el comedor, además de aire acondicionado, una gran comodidad en Super Pizza, hechas para compartir. Son varias las promociones y los paquetes que ellos ofrecen para el cliente y público en general. Super Pizza, la mejor, hechas para compartir. Y con esta imagen voy a presentarles un video musical de la sonora cumbia con sabor ajícama. Este video musical grabado entusiastamente para que usted sea ahora sí que el que apoye a esas agrupaciones. ¡Curre video! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Me gusta estar junto a ti para decir lo que siento porque el amor es primero y hay que saberlo sentir. Quiero llegar a llegar al final de mi destino y se escorre mi camino del distinto que me aliví. Eres como el aire que respiro y como la luz por quien yo vivo. Mis horas son tristes y no tienen sentido si tú no estás junto a mí. Eres como el sol que me acaricia y tu vida cara es toda mi delicia. Yo solo vivo para amarte hasta el fin. Solo vivo para darte lo que tengo de mí. Solo vivo para darte lo que tengo de mí. Yo solo vivo para darte lo que tengo de mí. Quiero llegar al final, al final de mi destino y se escorre mi camino. Ven y enséñame a vivir. Eres como el aire que respiro y como la luz por quien yo vivo. Mis horas son tristes y no tienen sentido si tú no estás junto a mí. Eres como el sol que me acaricia y tu vida cara es toda mi delicia. Yo solo vivo para amarte hasta el fin. Yo solo vivo para darte lo que tengo de mí. Yo solo vivo para darte lo que tengo de mí. Amigos, en estos momentos acabo yo de ordenar una pizza VIP, banderías con queso, refresco de litro por solamente 150 pesos. Aquí en Super Pizza La Mejor, hechas para compartir. Esta y más promociones los puedes encontrar en cualquiera de sus sucursales. Super Pizza La Mejor. Una pausa y continuamos con más. El pez gordo, mar y bar, nuevo menú, ceviche inca, coctel mango, rocoto, ceviche al ají, ceviche frito, pulpo a las brasas, atún a la tumbao, filete piña, atún, salsa tuétano. Visítanos, fraccionamiento San Ramón Norte, Plaza Mónaco, el pez gordo, mar y bar. Todo contigo, los originales papis de Cancún. Presentando lo más reciente, Mami. Contáctalos al 9982-164843. Trajectoria reconocida en todo el sureste mexicano, los originales papis de Cancún. Amigos empresarios, ya está aquí el mejor show cómico taurino del momento. Los Poch Toreros de la Televisión. El Angelito Chel, el payaso más payaso, Gello DiCaprio. Además, Paco, el enanito torero, acompañado del Chapulín Colorado y la Negra Tomasa. Háblales al 9992-4949-61. Atención, fiestas infantiles. Diviértete con los Poch Toreros de la Televisión. Entusiasta grupo que va proyectando lo mejor de lo mejor en música tropical en nuestro estado. Chucatán, con músicos bien preparados para todo evento. Proyecto Cumbia. Proyecto Cumbia. Contrataciones al 9992-3492-16. Proyecto Cumbia. Super Pizza, la mejor, hechas para compartir. Conocen nuestras promociones todos los días, con 15 sucursales en el Mérida, Umam, Valladolid, Unugumá, Tizimim, Progreso. Todos comemos. Super Pizza, la mejor, hechas para compartir. Abran paso, porque va llegando con todo el fuego tropical, con los temas más bailables del momento. Sabor a Fuego, de Tito Manrique. No sé lo que te he visto, linda morena. Si me haces ya tu sado con mucho amor. Contrataciones al 9993-1496-36. Espéralo pronto en tu comunidad. Sabor a Fuego, de Tito Manrique. Sábado 12 de noviembre, Tatsubichén, municipio de Yashkabá, retumbará con la presentación del rey de la música tropical, Cleiber y la nueva imagen. No estaré pensando en ti, como tú crees. Alternando con René y su magia digital, no te lo pierdas, sábado 12 de noviembre, a bailar en Tatsubichén, Yashkabá. Nueva línea de Tiz, renta de autobuses, camionetas y autos con chofer, lujo y confort a su servicio. Servicio de transporte para convenciones, religiones, escuelas y peregrinos. Contáctenos al teléfono 286-4321 y 9991-427056 en Mérida, Yucatán. Damos servicio a toda la República. Atención personalizada de los hermanos Miguel y Dani Pot. Nueva línea T Tiz, renta de autobuses, camionetas y autos con chofer. Lujo y confort a su servicio. Llega el grupo que te hará gozar, bailar y pachanquear. Grupo Tropi Tennis. Contáctalo al 9992-6823-55. Grupo Tropi Tennis. Recuerden que Super Pizza, la mejor, tiene sucursales en Tizimín, Valladolid, Umam, Jundumam, en varias colonias de la ciudad de Mérida. Y el día de hoy transmitiendo desde Juan Pablo al poniente de la ciudad de Mérida. Super Pizza, la mejor, hechas para compartir. Pues vamos a continuar con más videos musicales y en estos momentos toca el turno de Luis Suárez y la nueva propuesta. Y nos trae esta propuesta musical para que la bailen. ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Y con puro corazón! ¡Esto es Luis Suárez y la nueva, nueva propuesta! ¡Esto es Luis Suárez y la nueva, nueva propuesta! ¿Quién lo diría que el tiempo marchitaría? Aquella flor que a sus pies todos caía No hay nada queda de su pensamiento, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Todo se te acabó, flor sin aroma De tu perfume embriagador No queda nada Tú ya no tienes alma Flor sin aroma Será la vida que cobra lo que da O algún amor Te amaste de verdad Te amaste de verdad Y de sus ojos Y de sus ojos El frío se escapó La misma magia que a tantos Hechizó Y de sus ojos ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Todo se le acabó Flor sin aroma De tu perfume embriagador No queda nada Tú ya no tienes alma Flor sin aroma Será la vida que cobra lo que da O algún amor Que amaste de verdad Y con todo el sabor Para que la goces Poquetón Definitivamente Super Pizza Pensando en la comodidad De sus clientes Y el público en general Ha creado estos comedores En alguna de las sucursales Déjenme comentarles Que es mismo precio Mismo sabor En Super Pizza La mejor Hechas para compartir Vamos a enviarles En este momento Es un video musical Que nos traen Viri y Pucho Hijos del Pulpo Con este tema sabrosísimo Que chévere Que chévere Que bonito modo Lo que tiene mi Lupita Pues lo corremos Y nunca he conocido Una chamaca tan bonita Como mi Lupita Como mi Lupita Y nunca he conocido Una chamaca tan bonita Como mi Lupita Como mi Lupita Que nada más la recuerdo Y mi corazón palpita Que bonito modo Lo que tiene mi Lupita Y nada más la recuerdo Y mi corazón palpita Que bonito modo Lo que tiene mi Lupita De los hijos del Pulpo Pero yo no sé Ay, yo no sé ni supe Más me enamoré Ay, de mi novia Lupen Pero de cariño Yo le llamo a ella Lupita Por eso le digo Pita, pita Mi Lupita Pita, pita Mi Lupita Pita, pita Eres tan bonita Pita, pita Oye mamacita Pita, pita Pita mi Lupita So, 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 so Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y se baila tranquilo Y tropita Ay, pero yo no sé Yo no sé ni supe Más me enamoré Ay, de mi novia Lupen Pero de cariño Yo le llamo a ella Lupita Por eso le digo Pita, pita Mi Lupita Pita, pita Mi Lupita Pita, pita Eres tan bonita Pita, pita Oye mamacita Pita, pita Eres mi Lupita Ay, ay, ay Ay, ay Pita, pita Pita, pita Pita, pita Pita, pita Eres tan bonita Pita, pita Oye mamacita Pita, pita Pita, mi Lupita Ay, ay Se acabó Se vayan, pi Se vayan Agradecemos muchísimo Las atenciones De presidentes municipales Como En donde el día de hoy Llega Marcos Junior Muchas gracias Por las atenciones Que me han dado Cuando personalmente Me he asomado A su municipio Para ofrecerles A los grupos musicales Nacionales O internacionales A través de Representación De espectáculos musicales Allá puedes Contratar directamente A tus artistas 9992-7954-17 Y 9992-3094-22 Llámanos Para platicar Rem Representación De espectáculos musicales Una pausa Y continuamos Con más La rebelión De la música tropical En México El grupo Trigo Verde Con una gran trayectoria Que garantiza El éxito De sus bailes Y eventos Contratelos directamente Con su representante En el sureste Rem Representaciones De espectáculos musicales Al 9992-7954-17 Y al 9992-3094-22 El grupo Trigo Verde La rebelión De la música tropical En México Sábado 12 de noviembre Tatsubichén Municipio de Yashkabá Retumbará Con la presentación Del rey De la música tropical Cleaver Y la nueva imagen No estaré Pensando en ti Como tú crees Alternando con René Y su magia digital No te lo pierdas Sábado 12 de noviembre A su servicio Servicio de transporte Para convenciones Religiones Escuelas Y peregrinos Contáctenos al teléfono 286-4321 Y 9991-427056 En Mérida, Yucatán Damos servicio A toda la república Atención personalizada De los hermanos Miguel y Danny Pot Nueva línea Tetis Renta de autobuses Camionetas Y autos con chofer Lujo y confort A su servicio El rey De la música tropical Cleaver Y la nueva imagen Anaísa Y los rebeldes Contratos directos Con Cleaver Al 9991-7202-17 Cleaver Y la nueva imagen Y Anaísa Y los rebeldes En Lumen Tenemos lo mejor En audio E iluminación Sistemas lineales Elipsis Pantallas Cabinas Panel de leds Máquinas de humo Esferas de cristal Controladores Para DJs Línea Hércules Consolas Pibi Informes al 985-2651 Visítanos En la calle 31 Por 26 y 24 Francisco y Madero En Mérida Lumen Lo mejor en audio E iluminación Señores empresarios Organizadores De eventos populares Y sociales Déjeme presentarles Al grupo que viene Con todo Nuevamente Para gozar Liberarios Solo para ti Contrátalos al 9991-0107-41 Oficina De 8403-65 O en la plaza grande Con Fernando Siderol Artistas Artistas De Jekin Producciones Todo contigo Los originales Papis de Cancún Presentando lo más reciente Mami Mami Ay tú te ves bien buena Me gusta Contáctalos al 9982-164843 Trayectoria reconocida En todo el sureste mexicano Los originales Papis de Cancún Amigos continuamos Con su programa Tropio Bailando Desde la sucursal Juan Pablo De Super Pizza La mejor hechas Para compartir Con este margen Voy a presentarles Otro video musical Que nos trae Luis y su grupo Felinos Algo de lo nuevecito Que ha grabado Y ha plasmado En este video musical Para que usted Público bailador Para que usted Lo que asistan a los bailes Apoyen a esta agrupación Luis y su grupo Felinos Con este video nuevecito Desde Super Pizza La mejor hechas Para compartir Que chévere Que chévere Vente a bailar Morena preciosa Mi cumbia sabrosa Mi cumbia amor De nuevo con ustedes Luis Tempal Y sus felinos La garra musical Y con amor Para todos los que están Y este es tuyo O el ¿Qué? Vente a bailar Vente a bailar Morena preciosa Mi cumbia sabrosa Mi cumbia bonita Para que lo bailes Mira muchachita Yo quiero Vente a bailar Como te mueves Como te mueves al compás Del tambor De la vergusión Yendo tu cuerpo Meña tus caderas Y aquí pa' allá Tengo sabor Para el sureste Y que suene esa conga Mauricio Vente a bailar Vente a bailar Morena preciosa Mi cumbia sabrosa Mi cumbia bonita Para que lo bailes Mira muchachita Yo quiero Vente bailar Como te mueves al compás Del tambor De la percusión Yendo tu cuerpo Mente a tus caderas Y aquí pa' allá Menea tu cadera pa' allá Menea tu cadera pa' acá Todo se mueve a la baba Se le cae guan a ti De bailar Menea tu cadera pa' allá Menea tu cadera pa' acá Todo se mueve a la baba Se le cae guan a ti De bailar Y la vueltecita Y la vueltecita compadre Otra vez Si hay Y muy bien Gonzalo Moreno Menea tu cadera pa' allá Menea tu cadera pa' acá Todo se mueve a la baba Se le cae guan a ti De bailar Menea tu cadera pa' allá Menea tu cadera pa' acá Pues amigos nos encontramos Todavía acá en la sucursal de Super Pizza En Juan Pablo En donde tenemos Ahora sí que varios paquetes de promoción En Super Pizza Son varias sucursales que ellos Tienen Y junto de la mano Nos hemos llevado durante estos Ya rumbo a los 7 años Junto con el programa Tropio Bailando Uno de los patrocinadores Oficiales De esta programación Super Pizza La mejor hecha es para compartir Con este mar Que me voy a presentarles Un video Grabado en vivo De San Nunga Show Les repito Que este video Que les voy a presentar Es como se presenta San Nunga Show En los bailes Con la escenografía Con las luces Con todo lo que usted va a ver En este video Así que contrátenos San 99, 92, 79, 54, 17 San Nunga Show Un recargado Que chévere, que chévere Y estas son las recetas Para engordar Vaya, 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 vaya Yo como lo bailo Con el corazón no va Que chévere, que chévere Un consejo voy a dar Al que tenga novia placa Si la quiere engordar Que le dé leche de vaca Un consejo voy a dar Al que tenga novia placa Si la quiere engordar Que le dé leche de vaca Hueso no más Hueso no más Tenía mi novia Hueso no más Hueso no más Se está quedando Hueso no más Hueso no más Tenía mi novia Hueso no más Hueso no más Se está quedando Y como está quedando la placa La placa, la placa, la placa Una vieja seca, seca Que le veía del camagüe Por darle leche de vaca Le dieron leche de vaca Una vieja seca, seca Que le veía del camagüe Por darle leche de vaca Le dieron leche de vaca Hueso no más Hueso no más Tenía mi novia Hueso no más Hueso no más Se está quedando Hueso no más Hueso no más Tenía mi novia Hueso no más Hueso no más Se está quedando Y otro Hueso no más Hueso no más Amigos, les seguimos invitando para que usted visite Lumen, lo mejor en audio e iluminación. Allá puedes conseguir todo lo que sea iluminación LED, además de que tienen consolas digitales, microfonía digital. Allá en Lumen, lo mejor en audio e iluminación, soportes, escenarios. Visítenos, ellos se encuentran en la colonia Francisco y Madero. El número y la dirección sale en pantalla. Lumen, lo mejor en audio e iluminación. Una pausa y continuamos con más. Llegó el gran remate de fin de año de Empeños JSK. Miles de artículos con precios ya rebajados, ahora en liquidación total. Con increíbles descuentos del 10 al 25% adicional. ¡Aprovecha! Gran remate de fin de año de JSK. Su casa de empeños de confianza. Restaurante y coctelería La Carga. Calle 45 por 34A, Emiliano Zapata Oriente en Mérida. Ceviches, cocteles y pescado frito. Venga y pruebe nuestro exquisito y recomendado chilpachole. Variedad de especialidades en camarón y filetes. Acompañado de ricas botanas y su bebida preferida. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visite nuestra página de Facebook, restaurante y coctelería La Carga. El Rey de la Música Tropical, Cleiber y la Nueva Imagen. Anaísa y los Rebeldes. Contratos directos con Cleiber al 99-91-7202-17. Cleiber y la Nueva Imagen y Anaísa y los Rebeldes. La Leyenda con Condúa, con Viri y Puchu. Los Hijos del Pulpo. Contrataciones directas en REM al 99-92-7954-17. Y al 99-92-30-94-22. Con los artistas más sobresalentes del momento. Los Hijos del Pulpo. Los Hijos del Pulpo. En Lumen tenemos lo mejor en audio e iluminación. Sistemas lineales, elipsis, pantallas, cabinas, panel de leds, máquinas de humo, esferas de cristal, controladores para DJs, línea Hércules, consolas PIVI, informes al 985-2651. Visítanos en la calle 31 por 26 y 24, Francisco y Madero, en Mérida. Lumen, lo mejor en audio e iluminación. Desde Tampico, Tamaulipas, viene arrasando con todo. Marcos, el Junior, el campeón de los teclados, con sus bellas bailarinas. Domingo 13 de noviembre, en Nishkan, Yucatán. Sigue la pista de Marcos, el Junior, desde Tampico, Tamaulipas, el campeón de los teclados. Restaurante El Padrino Max, en Nuscuscap, frente al campo Julio Matos, te espera con toda la familia a disfrutar de sus ricas y variadas botanas, carnes y mariscos, con su bebida preferida, 100% familiar, abierto todos los días. Restaurante El Padrino Max, en Nuscuscap, Chucatán. Entusiasta grupo que va proyectando lo mejor de lo mejor en música tropical en nuestro estado, Chucatán. Con músicos bien preparados para todo evento. Proyecto Cumbia, Proyecto Cumbia. Contrataciones al 99-92-34-92-16, Proyecto Cumbia. Y quienes están en la pantalla, son La Gozadera, informes al 99-91-0107-41, oficina 984-03-65 y en la Plaza Grande con Fernando Siderol. Y como suena, son La Gozadera. Continuamos con esta programación desde Superpizza, la mejor hecha para compartir en una de las sucursales en Juan Pablo. Recuerden que ellos tienen sucursales allá en Valladolid, en Umam, en Cundugumá, por mencionar alguna de sus sucursales Superpizza, la mejor hecha para compartir. Voy a presentarles un video musical que nos trae una primicia del video musical de lo más esperado, el Burrito Travieso de los Liberarios. El estreno de este video musical con muchas imágenes atractivas y esperemos que les guste. Y les va a gustar, corre video, Liberarios. A cada rato se me para. Es un burrito travieso que le compré a mi compadre. Cuando lo llevo pa'l campo, cuando lo monto no abre. Cuando le pongo la carga, es cuando menos avanza. Aunque le pegue no anda, no quiere dar ni un paso. A cada rato se me para, a cada rato se me para, a cada rato se me para, se me para, se me para y no quiere caminar. ¡Adiós, el burrito! A cada rato se me para, a cada rato se me para, se me para y no quiere caminar. A cada rato se me para, a cada rato se me para, a cada rato se me para, se me para, se me para y no quiere caminar. Es un burrito travieso que le compré a mi compadre. Cuando lo llevo pa'l campo, cuando lo monto no abre. Cuando le pongo la carga, es cuando menos avanza. Aunque le pegue no anda, no quiere dar ni un paso. A cada rato se me para, a cada rato se me para, a cada rato se me para, se me para, se me para y no quiere caminar. A cada rato se me para, a cada rato se me para, a cada rato se me para, se me para y no quiere caminar. A cada rato se me para, se me para y no quiere caminar. A cada rato se me para, se me para y no quiere caminar. Amigos, les recordamos que el día de hoy, estamos en una de las sucursales de Super Pizza, la mejor, en donde estamos viendo de qué manera se elaboran las pizzas en este establecimiento. Y con este margen, nos vamos a enviar a un video de Kiara y su grupo Caniche. ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere! Corran papá, pero corran mamá Sientan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Corran papá, pero corran mamá Sientan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Huyó por la ventana, se metió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparante, se metió bajo la piedra Esa piedra de diamante tan preciosa y tan costosa Que adornaba en mi collar Y a cada espina que él me robó Debe tenerla en su pantalón Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso ese britón Pero ya la policía tiene preso ese britón Por la ventana se metió Y por la puerta se salió Por la ventana se metió Y por la puerta se salió Por la ventana se metió Y por la puerta se salió Ay, quiero que vuelva ese ladrón Y por la puerta se salió Quiero que vuelva ese ladrón Que me devuelva el corazón Ay, por la ventana se metió Que me devuelva el corazón Y con sabor al canillé Amigos, recuerden que si usted desea contratar a Sandunga Show recargado ¿Y por qué recargado? Porque vienen recargados de pura música, de pura diversión, de puro ambiente tropical El escenario, las luces, es diferente el día de hoy con Sandunga Show Contrátalos al 9992-7954-17 y 9992-3094-22 Además les invito para que vayan el día de hoy allá en Chancón a bailar Con Marcos Jr., el campeón de los teclados Y el día de mañana se traslada Marcos Jr. a la población de Xcam, Yucatán Les esperamos la gira de Marcos Jr. directamente de Tampico, Tamaulipas Una pausa y continuamos con más Llegó el buen fin a Empeños JSK Ven entre el 18 y el 21 de noviembre a cualquiera de nuestras sucursales Y compruébalo, nuestros precios tienen entre un 10 y un 25% de descuento Y por si fuera poco, te damos un 10% adicional a lo ya rebajado en artículos seleccionados Pero apúrate, que se acaban JSK, su casa de empeños de confianza LED Light Pro Ingeniería en LED Te ofrece pantalla Pitch 2.7 Pitch 10 Cabinas de píxel Cabezas móviles BIM 7R Bar 64 LED 1812 exterior Pistas de baile píxel Procesador de video Diseño escenográfico flexible Enviamos a toda la república Oficina Calle 59G Número 582 Por 12 y 14 Colonia Bojorquez Mérida, Yucatán Teléfono 9991-980392 LED Light Pro Ingeniería en LED Señores empresarios Organizadores de eventos populares y sociales Déjenme presentarles Al grupo que viene con todo Nuevamente para gozar ¡Liberarios! Solo para ti Contrátalos al 9991-0107-41 Oficina Debo 84-03-65 O en la Plaza Grande Con Fernando Siderol Artistas de Gekin Producciones Restaurante y coctelería La Carga Calle 45 por 34A Emiliano Zapata Oriente en Mérida Ceviches, cocteles y pescado frito Venga y pruebe nuestro exquisito y recomendado Chilpachole Variedad de especialidades en camarón Y filetes acompañado de ricas botanas Y su bebida preferida Aceptamos tarjetas de crédito y débito Visite nuestra página de Facebook Restaurant y coctelería La Carga La Leyenda con Condúa Con Viri y Puchu Los Hijos del Pulpo Contrataciones directas en REM Al 99-92-79-54-17 Y al 99-92-30-94-22 Con los artistas más sobresalentes del momento Los Hijos del Pulpo Los Hijos del Pulpo El Pez Gordo El Pez Gordo Mar y Bar Nuevo Menú Ceviche Inca Coctel Mango Rocoto Ceviche al Ají Ceviche Frito Pulpo a las brasas Atún al Atumbao Filete Piña Atún Salsa Tuétano Visítanos Fraccionamiento San Ramón Norte Plaza Mónaco El Pez Gordo Mar y Bar Amigos empresarios Ya está aquí El mejor show cómico taurino del momento Los Poch Toreros de la Televisión El Angelito Chel El Payaso Más Payaso Yello DiCaprio Además Paco El Enanito Torero Acompañado del Chapulín Colorado Y la Negra Tomasa Háblales Al 99-92-49-49-61 Atención Fiestas Infantiles Diviértete con los Poch Toreros de la Televisión Abran paso Porque va llegando Con todo el fuego tropical Con los temas más bailables del momento Sabor a Fuego De Tito Manrique Contrataciones al 99-93-14-96-36 Espéralo pronto En tu comunidad Sabor a Fuego De Tito Manrique ¿Y quiénes están en la pantalla? Son La Gozadera Informes al 99-91-0107-41 Oficina 984-03-65 Y en la Plaza Grande con Fernando Siderol Y como suena Son La Gozadera Representación de espectáculos musicales Presenta a sus artistas Los originales intérpretes de las canciones reconocidas y bailadas En toda Latinoamérica Al ritmo de cumbia Supergrupo F La Nueva Flama Contáctalos al 99-92-7954-17 Y 99-92-3094-22 Supergrupo F Directamente de Veracruz Pues amigos continuamos en Superpizza La Mejor Ya están con nosotros los invitados Cumbia Tropidemis Que ya los invitamos a pasar allá al comedor de Superpizza Y que se van a devorar su Superpizza La Mejor Recuerden que lo estamos transmitiendo Desde una de las sucursales Acá en Juan Pablo Al poniente de la ciudad de Mérida En Superpizza Voy a presentarles un video musical Con este margen Del Chino González Y su grupo Azabache Con su poporri colombiano Que chévere, que chévere ¡Gracias! 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 Amigos, continuamos con esta programación, recordamos Sabatina y de grupos musicales, videos musicales que proyectamos semana a semana, los domingos a las 4.30, los sábados 2 de la tarde. Me encuentro en esta bonita tarde, acompañado de una agrupación que vienen sonando pero muy fuerte, ya metiéndole muchísimas ganas al ensayo, a la música. Ellos son personas ahora sí que con trayectoria y con experiencia, me refiero al cumbia Tropi Demis, con nuestro amigo el propietario que es nuestro compañero Demis. Hola Demis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alex? Buenas tardes, un saludo a todos los que nos están mirando por este programa, tu programa Tropi Bailando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos también, se encuentra con nosotros una de las voces principales, ahora sí que de las pocas voces que nos ha dado Yucatán pero en el género tropical. Ella es Alondra, ¿cómo estás Alondra? Hola Alex, muy buenas tardes, encantada de estar en tu programa en la tarde de hoy. Muy contentos de veras que ustedes participen en este tipo de, ahora sí de entrevistas, para que la gente vaya a conocer un poquito más de lo que está haciendo la agrupación Cumbia Tropi Demis. Y acá nuestro amigo director y ahora sí que coordinador de esta agrupación nos va a platicar de dónde nace y de cómo viene el Cumbia Tropi Demis y cómo fue. De la inquietud de presentarle a la gente yucateca, algo pues diferente, más que nada, la inquietud de estar en un escenario y cantar y brindarle a la gente con mi voz y con la agrupación que tenga la música, mi sentimiento musical que trae. Eso me impulsa a hacer este proyecto que dio inicios por ahí de mayo y hasta la fecha pues hemos estado dándole duro a los ensayos. Próximamente sale el primer material discográfico de Cumbia Tropi Demis. Hemos escuchado en algunas presentaciones de ustedes un tema que canta muy, pero muy, ahora sí que con un entusiasmo y con unas ganas muy enormes con esa voz que sabe soltar a Londra. ¿El tema se llama? Tu Dama de Hierro, que es la canción que estamos promocionando actualmente. Con el nombre de Cumbia Tropi Demis me dicen que a partir de mayo es muy nuevo el nombre, es muy nueva la agrupación. Las pocas presentaciones que han tenido, ¿cómo ha respondido la gente y el público? Mira, bendito sea Dios, hemos tenido gran aceptación ante la gente. Hay gente muy bonita que nos sigue desde un proyecto anterior y ya nos identifica, nos están empezando a identificar. Observé en una de sus presentaciones de que ahora sí que le meten todas las ganas y a Londra no para de bailar y cantar con todo entusiasmo. ¿Cómo le haces? Mira, es la emoción de hacer lo que más nos gusta y nos apasiona a toda la familia Tropi Demis, que es la música. Yo creo que todos disfrutamos y dejamos el alma tanto en los ensayos como en las presentaciones. Eso es muy importante, un dato muy, pero muy, ahora sí que importante en este medio musical. Muchos grupos, ¿qué me cuenta Demis de la competencia? Mucha competencia, muchos grupos y uno más acá con nosotros, pero ahora sí que con calidad. Exactamente, no cabe duda, hay mucho talento yucateco, muchos grupos nuevos que están haciendo que vienen súper fuertes, ¿no? Y entonces pues tenemos que ir innovando poco a poco nosotros para presentar alguna pequeña diferencia o algo diferente para que la gente nos vaya identificando a nosotros. De verdad, mucho talento yucateco. Un saludo cordial a todos los compañeros músicos que he visto muchos proyectos recientes que están muy fuertes musicalmente hablando. Excelente dato y la verdad es muy importante que ustedes como grupo, ahora sí, proyecto nuevo, pero con la experiencia. Ahora sí que te identifiques a esas agrupaciones que tienen muchísimo talento, son muchos compañeros. Por ese lado tenemos a uno de los compañeros músicos en la batería, Choche. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes al público televidente que escucha ahí en casita. Muchísimas gracias por visitar nuestro programa y aquí es baterista de Tropidemis. Por el otro lado tenemos a nuestro amigo, ahora sí que es la parte que se encarga de las fotografías y todo, ¿no? Y aparte del bajista de la agrupación. ¿Nos amigos? Buenas tardes, soy Marc, bajista de Tropidemis. Un saludo muy especial para todos, gracias. Pues vamos a pedirles a Super Pizza que nos inviten ahora sí que las pizzas deliciosas que ellos preparan y seguimos con más de esta entrevista charla con Cumbia Tropidemis. No le cambien, no le muevan, un corte y continuamos con más. ¡Qué chévere, qué chévere! Nueva línea TTIs, renta de autobuses, camionetas y autos con chofer, lujo y confort a su servicio. Servicio de transporte para convenciones, religiones, escuelas y peregrinos. Y contáctenos al teléfono 286-4321 y 9991-427056 en Mérida, Yucatán. Damos servicio a toda la república. Atención personalizada de los hermanos Miguel y Dani Pot. Nueva línea TTIs, renta de autobuses, camionetas y autos con chofer. Lujo y confort a su servicio. Llegó el buen fin a Empeños JSK. Ven entre el 18 y el 21 de noviembre a cualquiera de nuestras sucursales y compruébalo. Nuestros precios tienen entre un 10 y un 25% de descuento. Y por si fuera poco, te damos un 10% adicional a lo ya rebajado en artículos seleccionados. ¡Pero apúrate, que se acaban! JSK, su casa de empeños de confianza. Desde Tampico, Tamaulipas, viene arrasando con todo. Marcos, el Junior, el campeón de los teclados con sus bellas bailarinas. Domingo 13 de noviembre en Nishkan, Yucatán. Sigue la pista de Marcos, el Junior, desde Tampico, Tamaulipas, el campeón de los teclados. Todo contigo, los originales Papis de Cancún. Presentando lo más reciente, Mami. Contáctalos al 9982-164843. Trayectoria reconocida en todo el sureste mexicano. Los originales Papis de Cancún. El Rey de la Música Tropical, Claver y la Nueva Imagen. Anaísa y los Rebeldes. Contratos directos con Claver al 9991-7202-17. Claver y la Nueva Imagen y Anaísa y los Rebeldes. LED Light Pro. Ingeniería en LED. Te ofrece pantalla Pitch 2.7, Pitch 10, cabinas de píxel, cabezas móviles BIM 7R, Bar 64 LED 1812 exterior, pistas de baile píxel, procesador de video, diseño escenográfico flexible. Enviamos a toda la República. Oficina, Calle 59G, número 582, por 12 y 14, Colonia Boforques, Mérida, Yucatán. Teléfono 9991-980392. LED Light Pro. Ingeniería en LED. Restaurante El Padrino Max. En Oskuzcab, frente al campo Julio Matos, te espera con toda la familia a disfrutar de sus ricas y variadas botanas, carnes y mariscos, con su bebida preferida, 100% familiar, abierto todos los días. Restaurante El Padrino Max. En Oskuzcab, Chucatán. Amigos empresarios, ya está aquí el mejor show cómico taurino del momento, Los Poch Toreros de la Televisión. El Angelito Chel, el payaso más payaso, Gello DiCaprio. Además, Paco, el enanito torero, acompañado del Chapulín Colorado y la Negra Tomasa. Háblales al 9992-494961. Atención, fiestas infantiles, diviértete con los Poch Toreros de la Televisión. Entusiasta grupo que va proyectando lo mejor de lo mejor en música tropical en nuestro estado, Chucatán, con músicos bien preparados para todo evento. Proyecto Cumbia, Proyecto Cumbia. Contrataciones al 9992-3492-16. Proyecto Cumbia. Abran paso, porque va llegando con todo el fuego tropical, con los temas más bailables del momento. Sabor a fuego, de Tito Manrique. Contrataciones al 9993-1496-36. Espéralo pronto en tu comunidad. Sabor a fuego, de Tito Manrique. Super Pizza, la mejor, hechas para compartir. Conocen nuestras promociones todos los días, con 15 sucursales en Mérida, Umam, Valladolid, Cunumá, Tizimim, Progreso. Todos comemos Super Pizza, la mejor, hechas para compartir. Pues amigos, en este momento estamos viendo de qué manera salen las pizzas acá en Super Pizza, la mejor, en la sucursal Juan Pablo, con esta gente tan activa, trabajando y dándole el mejor servicio a sus clientes y al público en general. Con este margen voy a presentarles un video musical que nos trae en estos momentos Steven y los Reyes del Sabor, con este video tan, pero tan padrísimo. Steven, qué chévere, qué chévere. Super Pizza, la mejor. 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 Y nada, yo le daba manivela y nada, me buscaba para abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, encrochaba de nuevo y nada, repicé la batería y nada, hasta el clavo le tocaba y nada, me bajaba y le tocaba y nada. Música ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué Amigos les recuerdo que estamos en una de las sucursales de Super Pizza La Mejor en Juan Pablo Recuerden que tienen comedor climatizado, muy cómodo, mismo sabor, mismo precio Super Pizza La Mejor hechas para compartir Con este margen vamos a presentarles a Sandunga Show recargado Y les recuerdo que este video que van a ver es como se presentan en los bailes Con las luces, con el escenario, es lo que ustedes van a ver Y es lo que está haciendo ahorita Sandunga Show actualmente ¡Curre video! Es muy difícil de controlar Como la lengua no tiene hueso, es muy difícil de controlar Por eso amigos les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar Por eso amigos les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar Porque el herido es en tu bosque, así la lengua puede quemarla No me ha pasado un reproche, hay muchos que han llegado a matar Esa lengua, esa lengua, mentirosa, mentirosa Para siempre la debiéramos cañar Esa lengua, esa lengua, venerosa, venerosa Con su rucho la debiéramos cortar Como la lengua no tiene hueso, es muy difícil de controlar Como la lengua no tiene hueso, es muy difícil de controlar Por eso amigos les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar Por eso amigos les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar Porque el herido es en tu bosque, así la lengua puede quemar Con su fuerza, con su reproche, hay muchos que han llegado a matar Esa lengua, esa lengua, mentirosa, mentirosa Para siempre la debiéramos cañar Esa lengua, esa lengua, venerosa, venerosa Con su serrucho la debiéramos cortar Y quiénes son los que están en la pantalla Santuna Y se jala por allí Y se jala por allá Esa lengua, esa lengua, mentirosa, mentirosa Para siempre la debiéramos cortar Esa lengua, esa lengua, venerosa, venerosa Con su serrucho la debiéramos cortar Eso Echale, chale, chale Continuamos en Super Pisa, la mejor hecha es para compartir Y acá en Juan Pablo También se encuentra una de las sucursales de Empeños Empeños JSK, tu casa de Empeños de Confianza El Pez Gordo Gozadera Informes al 99-91-0107-41 Oficina 984-0365 Y en la Plaza Grande con Fernando Siderol Y en la Plaza Grande con Fernando Siderol Y como suena, son la gozadera Super Pizza Super Pizza, la mejor hecha es para compartir Conoce nuestras promociones todos los días Con 15 sucursales en Mérida Umam, Valladolid, Cundumá, Tizimim, Progreso Todos comemos Super Pizza Super Pizza, la mejor hecha es para compartir Sábado 12 de noviembre Tatsubichén, municipio de Yashkabá Retumbará con la presentación del rey de la música tropical Claver y la nueva imagen No estaré pensando en ti como tú crees Alternando con René y su magia digital No te lo pierdas Sábado 12 de noviembre A bailar en Tatsubichén, Yashkabá Llega el grupo que te hará gozar, bailar y pachanquear Grupo Tropitenis Contáctalo al 9992-6823-55 Grupo Tropitenis La rebelión de la música tropical en México El grupo Trigo Verde Con una gran trayectoria que garantiza el éxito de sus bailes y eventos Contrátenlos directamente con su representante en el sureste Rem Representaciones de espectáculos musicales Al 9992-7954-17 Y al 9992-3094-22 El grupo Trigo Verde La rebelión de la música tropical en México Amigos, seguimos en Super Pizza, la mejor sucursal Juan Pablo Y en estos momentos nos están enviando una pizza de dos o tres ingredientes Banderías Refresco de litro Son dos pizzas grandes Por solamente 197 pesos Esta y más promociones En cualquiera de sus cursales de Super Pizza, la mejor Y saboreándola con nuestros amigos de Cumbia Tropidemis El nombre de Cumbia Tropidemis es por el sabor a cumbia, a lo tropical Y además por tu nombre, ¿verdad Demi? Claro, se trata de tener algo original, algo propio No robar nombres y proyectos que ya estaban hechos Esto es un plagio, ¿no? Entonces se trata de hacer algo nuevo, propio Y que la gente empiece a distinguir la diferencia Tanto como en el estilo musical, como en el nombre De acuerdo, por ese lado nuestro amigo, compañero bajista de esta agrupación Marc Sí, bueno, pues en el agradecimiento de la invitación Como siempre me tengo relajo Bueno, gracias Gracias y compartir un escenario Compartir los ensayos, la música Con esta gente tan bien preparada Con experiencia, con personas de excelente corazón Es algo maravilloso para mí Estoy muy agradecido Y de verdad vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros Muchas gracias Alondra, ¿qué te parece Superpizza? Riquísima, es tan deliciosa Yo les dije que me iba a sacrificar de parte de todos mis compañeros Que no pudieron estar por aquí Voy a comer de su parte, chicos A ver, Alondra A los nombres de los otros compañeros En esta tarde vinieron cuatro elementos Nos faltan cinco los nombres de aquellos trompetistas El trompetista José Cahuit En las tumbas Beto Matú César en los timbales Y don Luis en el teclado ¿Y qué tal? ¿Cómo se tratan los muchachos? Me imagino que tú eres la única dama ya en la agrupación Pues la verdad me tienen muy consentida Todos mis compañeros, grandes personas Muy contenta de estar en esta familia Que es Cumbia Tropidemis Miguel Caballero, mejor conocido como Choche ¿Cómo estás en este nuevo proyecto con Cumbia Tropidemis? ¿Cómo te va? Pues contento y aparte de dar las gracias a Demis Por haberme invitado a la agrupación Tropidemis Y estamos ensayando fuerte con los compañeros Haciendo cambiar ese estilo Haciendo un estilo propio del grupo Para que en el momento que ya salgamos a los escenarios Demos todo lo mejor Un estilo propio profesional Les voy a dar una recomendación Ahora si me quieren continuar Pues adelante La verdad pues muchas agrupaciones Se han formado Y debido a Ahora sí que se desaniman Yo quisiera de verdad que a ustedes le metan Todas las ganas del mundo Pues están marchando Creo que a pasos agigantados Con este tema que han grabado Con la dama de hierro Que lo he escuchado Y está bastante bien La ecualización, la voz, los metales Todo está bastante bien Así que métanle todas las ganas Yo les deseo todo lo mejor Demis Ah muchas gracias Y de verdad un agradecimiento A ti Por la persona que eres con nosotros Nos apoyas Has apoyado siempre Desde que salimos hace dos años En otro proyecto Pues has estado Brindando nuestro apoyo incondicional Eso es algo de verdad Que yo agradezco mucho de corazón Y pues quiero aprovechar Y mandarles saludos A toda la gente que nos está apoyando Tanto en las redes sociales Como en las redes sociales En los medios de radiodifusión Este, todos los locutores Que nos están echando la mano Este, manita negra Bajo el lado Nos están ayudando Y los amigos de las redes sociales De verdad Dabo Reyes Valentín Farfán Este, este Paco Marrufo Lupita Espadas Te me había olvidado Lupita Espadas Que nos están apoyando Y toda la gente hermosa Muy travieso Que estuvo compartiendo imágenes Del evento Del evento de Tropi Bailando Que se hizo en Cumbiambero Y Oso Caballero En fin, son muchos No vamos a terminar De verdad Mucha gente nos está Ayudando Nos está apoyando Y lo hacen por sentimientos O sea, el gusto Por nuestra música Eso es muy importante Alondra Muchísimas gracias Por estar con nosotros Compartiendo y comiendo Superpizza Y estar acá En una de las sucursales En Juan Pablo Agradecido estoy con ustedes De veras Que continúa con esa voz Tan bonita De un ángel Que tienen en el escenario Muchísimas gracias Alex El agradecimiento es para ti Por como bien dice Demis Nos has estado apoyando Desde el inicio Te lo agradecemos enormemente Y el saludo es para toda Mi gente bonita Muchísimas gracias Vamos a dejar el alma En este proyecto Esperamos ver el video pronto Claro que sí Pronto ya Ya saldrá El video Pues amigos Muchísimas gracias Cumbia, Tropi y Demis Sigan con ese proyecto Tan entusiasta Que se han forjado Desde un principio Y sabemos que viene Muchos, muchos, muchos Muchos Ahora sí que muchas sorpresas En este proyecto ¿Verdad Demis? Claro Esa es la idea De seguir adelante A marcha forzada Y echándole los kilos Dejando el alma En todos lados O sea para levantar Este proyecto Esa es nuestra meta Vamos a seguir comiendo Superpizza La mejor hecha Para compartir Desde la sucursal Juan Pablo II Vamos con una pausa Y continuamos con más Que chévere que chévere Llegó el gran remate De fin de año De empeños JSK Miles de artículos Con precios ya rebajados Ahora en liquidación total Con increíbles descuentos Del 10 al 25% adicional Aprovecha Gran remate De fin de año De JSK Su casa de empeños De confianza Rem representación de espectáculos musicales Presenta a sus artistas Los originales intérpretes De las canciones reconocidas Y bailadas En toda Latinoamérica Al ritmo de cumbia Supergrupo F La nueva flama Contáctalos al 9992-7954-17 Y 9992-3094-22 Supergrupo F Directamente de Veracruz Y no te mueves en la pista Señores empresarios Organizadores de eventos populares Y sociales Déjenme presentarles Al grupo que viene con todo Nuevamente para gozar Liberarios Solo para ti Contrátalos al 9991-010741 Oficina Debo 840365 O en la Plaza Grande Con Fernando Siderol Artistas De Gekin Producciones Abran paso Porque va llegando Con todo el fuego tropical Con los temas más bailables del momento Sabor a fuego De Tito Manrique Contrataciones al 9993-1496-36 Espéralo pronto en tu comunidad Sabor a fuego De Tito Manrique Llega el grupo que te hará gozar Bailar y pachanquear Grupo Tropidemis Contáctalo al 9992-6823-55 Grupo Tropidemis Sábado 12 de noviembre Tatsubichen Municipio de Yashkabá Retumbará Con la presentación Del rey de la música tropical Cleiber Y la nueva imagen No estaré pensando en ti Como tú crees Alternando con René Y su magia digital No te lo pierdas Sábado 12 de noviembre A bailar En Tatsubichen Yashkabá El pez gordo Mar y bar Nuevo menú Ceviche inca Coctel mango Rocoto Ceviche al ají Ceviche frito Pulpo a las brasas Atún al atumbao Filete piña Atún Salsa tuétano Visítanos Fraccionamiento San Ramón Norte Plaza Mónaco El pez gordo Mar y bar Amigos una vez más Muchísimas gracias a todos ustedes Por vernos semana a semana Sábado 2 de la tarde Los domingos 4.30 de la tarde Muchísimas gracias Mi nombre es Alejandro Castillo Nos vemos en la próxima emisión Y agradezco muchísimo A Cumbia Tropidemis Por haber venido a saborear Las super pizzas Acá en la sucursal Juan Pablo Nuestro amigo Marc Nuestro amigo Choche Alondra Gracias Demis Y muchísima suerte Y que sigan los éxitos Muchas gracias Alex Gracias Claro que sí Muchas gracias Alex Y un salud cordial A toda la gente Que mira este gran programa De Tropibailando Nunca dejen de verlo Muy buenas tardes Y buen provecho Que chévere que chévere Empeños JSK Tu casa de empeños de confianza Super pizza La mejor Lumen Lo mejor en audio e iluminación Ren Representación de espectáculos musicales Presentar